Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver un versus entre dos épicas skins de Thompson Aprovechando el regreso de la Thompson evolutiva, la vamos a poner a prueba contra la del hiperlibro Así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con lo que sería la Thompson explosión híbrida, la del hiperlibro Que maneja dos puntos de penetración de armadura, uno de velocidad de disparo y menos cargador Su contrincante, la Thompson evolutiva, la explosión colasal, maneja al nivel 4, dos de velocidad de disparo, uno de daño y menos velocidad de recarga Ahora bien, en este caso vamos a ver cuál de estas dos skins que son bastante buenas termina siendo la mejor La primera prueba que vamos a hacer sería la de velocidad de disparo Aquí estamos viendo la diferencia que cuando pausamos en este momento notamos unas dos balas de diferencia Que hasta cierto punto es creíble La siguiente prueba que vamos a hacer sería de daño contra lo que sería penetración de armadura Obviamente cuando no se maneja armadura termina siendo mejor lo que sería esta evolutiva Pasa de 26 a 27 y de 143 tiro a la cabeza a 148 Ya cuando se empieza a manejar armadura ya la cosa cambia A favor de la del hiperlibro que pasa de 18 a 19 con chaleco nivel 1 y con casco notamos 8 puntos de diferencia de 99 a 107 Y así progresivamente con el chaleco nivel 2, nivel 3 y nivel 4 Obviamente la ventaja de la penetración de armadura que a mayor blindaje va aumentando el daño Aquí pasamos de 8 a 12 puntos tiro al pecho y tiro a la cabeza pasamos de 57 a 77 O sea 20 puntos de diferencia que a la larga pues nos da una ventaja pues interesante Aquí tenemos menos velocidad de recarga punto negativo para lo que sería la evolutiva Y también menos cargador punto negativo contra lo que sería la del hiperlibro Ahora bien, en tiempo de eliminación contra el botsito vamos a sacar unas conclusiones muy interesantes Están muy peleadas en un principio Pero desde chaleco nivel 2 en adelante termina siendo mejor la del hiperlibro Con este chaleco nivel 3 vamos a especular muchas cosas Primero le vamos a pausar y vamos a analizar lo que sería la evolutiva Se dieron 15 disparos al torso Con esos 15 disparos eliminaron al botsito en un tiempo de 1 segundo con 2 milésimas Sin en cambio lo que sería la del hiperlibro solo necesito 12 balas y en un menor tiempo 0.85 milésimas ¿A qué se debe esto? Esto me imagino que la del hiperlibro necesita menos balas gracias a la ventaja que nos da de daño la penetración de armadura Aunque la evolutiva maneja más velocidad de disparo Pero debido a que cada bala hay más diferencia de daño Pues en menos balas terminamos eliminando lo que sería el botsito Es una conclusión muy interesante Y en chaleco nivel 4 pues ahí estamos viendo que permanece lo de las 3 balas de diferencia Y en menor tiempo a favor de lo que sería la del hiperlibro Ahora bien, ya que tocamos este tema también vamos a ver lo que sería la destrucción de chaleco o armadura Vamos a hacer la prueba en este caso Vamos a ver cuál de estas dos skins destruye primero el chaleco nivel 2 Vale, que vamos viendo que van bastante bien Y aquí vamos a sacar también algunas conclusiones un tanto interesantes En el caso de la del hiperlibro se necesitan 12 balas Y la evolutiva 13 balas Para destruir el chaleco nivel 2 También vamos a notar el daño que hacemos en cada bala En la primera bala hacemos con lo que sería el hiperlibro 16 En la evolutiva 13 Aquí en la sexta bala están viendo lo que sería la diferencia En lo que sería la onceava bala Casi se va empatando el daño debido al desgaste de la armadura Y para la onceava bala ambas ya hacen el mismo daño Pero bueno, en este caso la del hiperlibro ya destruyó lo que sería el chaleco En tiro de la cabeza realmente el casco nivel 2 igual lo destruye en dos balas En cualquiera de los dos casos La diferencia es el daño que hacemos En la primera bala pasamos de 78 a 92 Y en lo que sería la segunda bala de 113 a 122 Para que tengan esto en cuenta Y aquí vamos a ver rapidísimo la prueba de eliminación En una prueba con 500 de vida Y termina siendo más efectiva la del hiperlibro En este apartado chicos Vamos a hablar un poquito de las mejoras Que podríamos hacer a ambas skins Y cual es más factible mejorar Ahora bien Tenemos que la del hiperlibro Le falta daño Y si lo quieren ver así Para igualar a la evolutiva un poco de velocidad de disparo La evolutiva le hace falta penetración de armadura En el caso de lo que sería la evolutiva Tiene dos de velocidad de disparo Tiene daño Y carece de penetración de armadura Por ende tenemos a lo que sería el personaje de Ayato Que nos va a permitir tener penetración de armadura Conforme nuestra vida vaya bajando Aquí vamos a hacer la prueba a 26 puntos de vida Donde en este aspecto ya termina siendo mejor Que la del hiperlibro Cuando se maneja armadura Pero cabe aclarar que yo Esto es personal Considero que estar con 26 de vida Ya es muy arriesgado O sea en un combate uno contra uno Donde se bajan vida Creo que está bastante bien Pero para ganar este beneficio Si se necesita tener muy poca vida En el caso de la Thompson Explosión híbrida Carece de daño Y carece de velocidad de disparo El daño lo podemos mejorar un poco con Maro Lo podemos mejorar con un aditamento Que más adelante vamos a hacer esa prueba Ahora nos vamos a enfocar en lo que sería la velocidad de disparo En este caso tenemos a Luna Que nos otorga 8% de velocidad de disparo Que más o menos se traduce como un punto de velocidad Ahora bien aquí hacemos la prueba Con la limitación a 40 balas Y notamos que en este aspecto Ya igualamos a lo que sería la evolutiva Entonces ambas skins se pueden mejorar En ambos aspectos Así que es factible cualquiera de las dos Ahora bien vamos a tocar este tema De la habilidad evolutiva Yo no la tengo al nivel 6 Pero más o menos les voy a explicar Y más o menos vamos a tratar de sacar Algunas conclusiones Algunas conjeturas de otros clips La habilidad evolutiva Nos dice que en la novena bala Vamos a estar obteniendo daño extra O sea cada 9 balas Vamos a estar obteniendo 6 puntos de daño extra Aquí vamos a ver este clip Donde en la novena bala de 26 Pasa a 32 En tiro al pecho Y en lo que sería tiro a la cabeza Pasa de 143 a 149 Que al final de cuentas es una habilidad interesante Que yo digo tal vez no sea de las mejores Pero al menos un plus está bien Aquí vamos a tocar el tema de la boquilla CMG ¿Por qué? Porque considero que termina siendo mejor Que la habilidad evolutiva ¿A qué me refiero? La boquilla CMG en cada 3 disparos Nos va a aumentar el daño Aquí estamos viendo que pasa de 19 a 23 En lo que sería tiro al pecho Pasa de 26 a 31 Y aquí no estoy muy seguro A lo mejor ustedes corríjanme Pero yo noté que en tiro a la cabeza Pasa de 143 a 171 Entonces sí es un gran aumento de daño Y es cada tercera bala Aquí y mi conclusión en este aspecto Es que la del hiper libro Podemos mejorar lo que sería el daño A través de la boquilla CMG Que al final de cuentas Terminará siendo mejor Que la habilidad evolutiva de la Thompson Obviamente si la Thompson evoluciona Si le pone la boquilla Termina siendo igual de buena Pero pues para que más o menos Ustedes tengan en cuenta Ahora bien vamos a tocar el tema del costo Que vamos a verlo superficialmente Vamos a analizar más o menos O conjeturar Tenemos que la evolutiva Para llevarla al nivel 6 Se requieren 8500 diamantes O en su defecto Si solamente la quieres llevar al nivel 4 2100 No estamos incluyendo lo de la ruleta mágica Y al final de cuentas Se necesitan entre 850 tokens O 210 al nivel 4 Lo que sería la del hiper libro Son 3200 diamantes Se requieren 320 tokens Y obviamente el hiper libro Que en este caso Es un tanto difícil de conseguir Si no lo tienes Ya casi para terminar Vamos a ver lo que dice La opinión popular En este caso ustedes Hace un par de días Les maneje lo que es En una encuesta Y en la cual vamos a ver Que es lo que piensa La comunidad de este Versus Un 71% de 2400 botones Opinan que la Thompson Esta del hiper libro Es mejor Y un 29% Opinan que la evolutiva Aquí estoy dejando Algunas capturas De lo que ustedes piensan Y obviamente Su Vamos a llamarlo así Su opinión es muy importante Por eso yo considero Que los próximos versus O cada versus que haga Puede implementar esto Para que ustedes vean Que es lo que Pues la gran mayoría De la comunidad piensa Como conclusión final Tengo que decir Que desde mi punto de vista Para mi la mejor Es la del hiper libro Tanto es un poco Más económica Tanto me siento Más a gusto Jugando con ella Que la que sería La evolutiva Obviamente Cada quien es libre De elegir su skin favorita Quien ganó este versus Ahí están las pruebas Ustedes juzguen Yo Mi favorita Es la del hiper libro Tanto por el costo Tanto por los atributos Por la gran diferencia De daño Que podemos obtener Gracias a esa penetración De armadura Además de que Podemos mejorar Esta Thompson Hasta ciertos niveles No quiero decir Que la evolutiva No sea buena Sino que A lo mejor Por el costo Debería ser un poquito más Sobre todo Con su habilidad evolutiva Teniendo en cuenta Lo que sería La boquilla CNG Dicho esto Ustedes Háganme saber En la cajita De comentarios Que les parece Si me llegaran A preguntar también Oye Shadon No tengo La del hiper libro Me recomienda Sacar lo que sería La evolutiva Si Creo que es una Muy buena opción Entre comillas También hay una Incubadora Una doradita Que también es muy buena Maneja dos de penetración De armadura Y uno de rango Pero igualmente No tenemos incubadora No sé cuándo vaya a regresar Mientras Esta evolutiva Creo que puede valer la pena Chicos Sin nada más Nos vemos En un próximo video Bye bye Chau